Vamos a probarlo, las primeras reacciones que ponen, vamos a ver por aquí El chocolate es súper espeso, amigo ¿Qué pasa, mi gente guapa? ¿Qué tal están? Cuéntenme cómo está la vaina Bueno, amigos, hoy la vaina va a estar bastante interesante Porque como lo vieron en el título del video Hoy voy a llevar a Juan a una de las churrerías más famosas de acá de Madrid, de la capital de España Esta increíble churrería, amigo, fue fundada en el año 1894 Juan, ¿qué te parece a ti eso? Bastante trayectoria, bastante tradición, en realidad es de 1894 Sí, sí, o sea, es muchísimo tiempo O sea, amigo, para que se hagan una idea, en 1994 ya cumplió un siglo O sea, vamos a visitar, sí, una churrería que tiene más de un siglo Y además, Juan, otra cosa es que es muy famosa por el chocolate El chocolate que te sirven ahí de taza Tío, es increíble Ya lo vamos a ver y Juan va a comprobar Y bueno, les va a dar su opinión Y qué le parecen estos churros Y si el chocolate es tan bueno como dice todo el mundo Luego, una de las cosas bastante llamativas para que sepan Es la arquitectura de toda esta zona ¿Qué te parecen los edificios, Juan? ¿Cómo está estructurada la zona, las calles? Muy bonito, en realidad es parte del centro Ya que estamos cerca a Sol Sí, Sol queda por allá, muy cerquita Y también cualquier cantidad de concurrencia de gente Esto es parte del centro, muy bonito Sí, algo que tú creo que no conocías o no sabías Era que, por ejemplo, la churrería te queda allá en aquella esquina Cruzando a la izquierda Sí, justo al lado de un teatro que se llama Slava Ah, el teatro Slava, bueno, parte del centro aún todavía Es la primera vez que estoy por aquí Y bueno, tú vas a ser el anfitrión el día de hoy Claro que sí, Juan Yo estoy casi seguro que esos churros te van a gustar mucho, tío Vamos a gustar los ricos churros y el chocolate Dale Otra cosa que te quiero decir Es que estamos en la calle del Arenal Ven un momento, mira Aquí en España suelen poner los nombres de las calles así, miren Como ven ahí, gente, calle del Arenal Y cuando es otra más pequeña, así como esta que ven hacia allá Es Travesía Entonces le llaman Travesía del Arenal, sí Ahí ya está la placa Eso es interesante, Juan Por lo que he podido observar durante estos días caminando Es que mayormente el nombre de las placas uno las ubica en todas las esquinas Usted en todas las esquinas, en todas las uniones Es que uno puede ubicar el nombre de las calles Sí, exactamente, Juan Eso es muy informativo para que uno pueda saber por dónde va Claro, sí, porque ayuda muchísimo Y a mí lo que más me sorprendió cuando llegué acá a España con respecto a ese tema Es que es hecha de cerámica O sea, no es pintada, ni son pedacitos de piedra Son muchas cerámicas unidas Y luego pintan encima el nombre Y algún dibujo como alegórico O algo representativo de la zona Porque por ejemplo la del Arenal no dice nada Pero allá al frente La otra, la de la calle Si, viene dibujado creo que es como un palacio real O algo así Ya se los vamos a mostrar Miren, si se fijan Dice calle del Arenal Y tiene unas personas ahí como moviendo una arena Y parece que está el palacio real justo allá detrás Muy bonito Bueno gente, aquí estamos disfrutando de un día chévere Un día guay Un día chulo aquí en la capital española Vamos andando para la churrería San Ginés Sí, sí, una Como ya les he comentado Una churrería muy guay Y mientras tanto vamos a mostrarles un poquito De la calle donde nos encontramos Como ven Bueno, una calle bastante normal De acá de Madrid Bastante concurrida Sí, bueno Otra de las cosas que me ha llamado la atención Tío, es que tienen los arbolitos protegidos Yo no sé si es que ha habido mucho vandalismo últimamente Porque miren, le han puesto como un protector de metal A los arbolitos Pero bueno, la calle en general está Bastante bien Aquí hay un edificio que parece que está como en obras En construcción, en modificación Sí, muchos edificios antiguos Por lo menos este es Pasadizo de San Ginés Yo creo que ya estamos cerca Creo que es por acá donde deberíamos Ah sí, mira, allá queda Juan Chocolatería San Ginés Vamos a ver qué tal son los churros de allá tío Acompáñenos Aquí también hay ventas de libros Estamos entrando aquí al callejón de San Ginés Amigos, wow Mítico lugar de los chocolates Y el churro madrileño Juan Alguna tradición aquí en Madrid Porque imagínate Viene logrando grandes cosas Desde 1894 Una chocolatería tradicional aquí en Madrid Sí, sí, esa que está ahí justo al fondo Ya estamos llegando Son momentos épicos Está hecho chocolatería, amigos Churrería Tiene muchísimo tiempo Y está muy bien decorada por dentro Es muy bonita Estamos llegando Juan Vamos a ver tu reacción tío A la chocolatería San Ginés Es esta Sí, es esta Vamos a entrar Una de las cosas bastante bonitas Amigos Aquí tienen una foto aquí Verdad Muy antiguo Para que la gente se haga Este Es como un retrato Es un retrato De vivencias antiguas de la chocolatería Uno se hace una foto aquí Y mira Está muy bonito De verdad Que es un lugar Súper guay Mira Juan Aquí hay una placa tío Hay una placa recordatoria Al cumplirse 100 años Del homenaje del proceso Rubén Darío Al primer modernista de España En la noche de Max Estrella Del 13 de abril del 2000 Del año 2000 Sí En este lugar Donde imaginó La buñolería modernista Los poetas del nuevo siglo Los poetas del siglo Rindieron escandalosa Leitecía A Max Estrella Siendo luego conducido El maestro De los calabotos Del ministerio De la modernación Por algo Sí Es una placa Que ha recibido El local El círculo de las bellas artes Es como una especie De reconocimiento O premio Y bueno A los dos amigos Una de las cosas Que más nos gusta Es que están Así ambientados Con Este tipo de parolas Luz amarilla Bastante tradición Muestra su local Entonces claro Eso es solamente por fuera Ahora vamos a entrar A ver Con qué nos sorprenden Dentro Sí Ahora sí amigos Estamos entrando aquí A San Ginés La primera La seguridad de todo El hidro alcohólico Para poder entrar El hidro alcohólico La seguridad de todo Amigos Vamos a entrar Hola Hola buenas Una ración de chile Con chocolate Por favor Vale Un segundito Bueno amigos Ya hemos ordenado Estamos esperando La ración La ración Aquí sale un 4,50 euros No es muy No es muy caro En realidad Es una ración De 6 churros Y la taza de chocolate También En un 2,70 Sí, sí No es caro Y la verdad Que merece mucho La cena Porque es tradición De aquí De Madrid Claro Las cosas Que nos gustan mucho Es que tienen Todo decorado Con fotos Otros De la época Muy bonito De gente famosa Que ha venido A visitar El local de San Ginés La chorritura de San Ginés Aquí van nuestros chorritos Amigos Miren lo bonito Que es Toda la parte interna El piso Los pasamanos Para agarrarse Aquí La baranguilla O sea Muy, muy bonito De verdad que sí Amigos Una de las bases Que más miren Buen atención Amigos Que cuando yo llegué Aquí A A Madrid Este Los chorros A mí me parecía Yo tenía la idea De que era algo Que había como por decir Que era en Venezuela Que era una costumbre Una comida allá Pero no Resulta que Es algo muy tradicional De aquí de España ¿Qué piensas tú Juan De esto? Sí, sí Yo creo que aquí también Y tanto no solo Creo que en Venezuela También creo que hay chorros Sí En Perú también Tenemos chorros Pero Yo creo que esto Llegó de aquí Pues no De aquí pues Para allá Lo que se exportaba Claro Ahora la otra Lo tradicional Es aquí Pues no Sí Es una Una chorrería Bueno Desde 1894 Lo cual Mantiene la tradición Y es muy concurrido Y es parte Del centro histórico De aquí de Madrid Sí Estamos a punto De probar En este momento Miren Los chorritos De aquí En la chorrería Sanji Es para probarlo Primera colecciones De Juan Como el mío por aquí El chocolate Es bastante caliente El chocolate es súper espeso Súper caliente ¿Qué te parece Juan? Muy bueno Sí Verdad El chocolate Lo bueno Es que es muy espeso Gente Bastante O sea miren No sé si se ve en la cámara El humito saliendo Es una cosa deliciosa Deliciosa Increíble El otro churro amigo En el método de Juan Gente Con la cuchara Hay que innovar Hay que innovar Sí Son unos churros increíbles De verdad No es nada caro Para lo que se disfruta Para lo que se vive aquí Porque también es una experiencia Pues el solo venir ya Aparte que los chorros También tienen calidad Muy buena Y muy sabrosa Sí De verdad Queda como Como audio Así de musicita De aquí Nada Porque la gente Veja que Ahora vamos a hacer Una de las cosas Más interesantes Juan va a reaccionar A comerse Chocolate Con la cuchara Con este lo sirven Miren Con una Con una cucharita Para que lo puedan probar Jaja Oye que tal Ahí la reacción de Juan Que tal Juan Que te parece Espectacular Un chocolate Que siente que Muy chocolate Porque tiene ese saborcito Característico Que amarga al final Pero espectacular Espectacular Muy bueno Muy buen chocolate Es muy bueno Porque que no es Un saborcito Así dulce Sino es como amargo Sí Característico Del sabor del chocolate En realidad Sí Muy bueno Y lo dan en una cacita Con una cuchar Muy bueno Juan yo no sé Si te has dado cuenta Tío Pero en la parte De atrás de ti Y en muchas zonas De acá del local Tienen fotos De gente famosa Que ha venido aquí A tomarse su churrito Con chocolate Tío Sí Sí ¿Qué te parece la decoración? Claro Vemos que Alrededor de todos los bordes Están marcados Con fotos De gente muy famosa Que ha venido aquí A degustar De churrería San Ginés Es que la tradición marca La tradición atrae Y sobre todo Que tanto los churros Como el chocolate Son espectaculares Aquí en realidad Los recomiendo Que puedan darse su vueltita Por aquí Aprovechando el centro de Madrid Que está No es muy caro En realidad Es un precio módico Y vale la pena Disfrutarlo Y degustarlo Aquí en Madrid Bueno Juan Ya salimos aquí He hecho el revés San Ginés Tío Todo bien Muy bien Muy bien Gracias por Por el desayuno brindado El día de hoy Bueno que recién empezamos Porque ahora no queda Algo acerca de Probar unas bocatas Unas castañas Que cosas que he visto Que aquí La gente Mucho en Madrid Lo consume Y bueno Esto es lo que vamos a ir A degustar El día de hoy Sí Esta vez no me va a pasar Lo de ese día Con respecto a las castañas Porque a mí me pasó Una cosa muy curiosa Algo particular Sí hay algo particular Porque ellas Hay que pelarlas Pero es que estaban Tan cocidas Que no se sentía La diferencia Entre la concha Y el Y me comí Una así No completa Bueno Eso no va a pasar Hoy Vamos a ir A hacer esa Parte del video Que ese video Va a ser otro aparte Y saldrá otro día Pero igual Para que sepan Que se viene una serie De videos Aquí degustando comida Muy tradicional de Madrid Otra cosa Juan Que es por esta zona Mira Arriba tío Tienen muchas banderas De España En los balcones Eso creo que tiene Algo que ver Con el tema De cuestiones políticas O algo así No sé O es por sentido patrio Pero bueno Se ve bonito Porque está En los balcones En los edificios La gente demuestra Como su apego Al país Eso Sí Aquí recorriendo Las calles De Madrid Pero Juan Aquí como Decoran las entradas De los hoteles Cuatro estrellas Este es el hotel Francisco I Que da Creo que está En la calle Arenal Porque justo Allá también Está el teatro De óperas Que ya vamos a ir Sí Está en la calle Arenal Sí Mira Un dato curioso Aquí arriba Hay una placa Dice Año De 1861 En la Asegurada De incendios Dice En la otra Que está por aquí Dejenlo en los comentarios Si esto es algo De un suceso Que pasó O es que este edificio Pertenecía A otra empresa Y eso era Como una especie De Es como una especie De recordatorio No lo sé Pero igual Son cosas interesantes Que vamos descubriendo Aquí por las calles Madrileñas Juan Es que ahí Como puedes ver Delante Tío Hay pantallas Así Con información Sí Pantallas publicitarias Pero aquí son Digitales En una pantalla Gigante Que te muestra Publicidad distinta Tío Aquí en En la avanzada Madrid Juan Hemos llegado Al impresionante Teatro de ópera ¿Qué te parece? Tío A mí esto me dejó Sin palabras La primera vez Que lo vi Bastante bonito En realidad Sí Se mantiene En buen estado Bueno Acompañándose A ver Más de cerca Vamos a ver Más de cerca Bueno Juan Esto es un teatro Que yo creo Que es como multifunción Un El teatro de ópera Dice que dan danza Concierto Flamenco En esta valla Que pueden ver Justo por acá Según la publicidad Deja de acotar algo Que ahí dice Teatro desde 1818 Ópera Danza Concierto Flamenco Una serie De actividades Bastantes culturales Aquí Que se hacen Dentro del teatro Ópera Que aún sigue vigente Sí amigos Es que algo Que sorprende mucho También es la cantidad De edificios Verdad Por decirlo De alguna manera Históricos O muy antiguos Que hay aquí En Madrid En la capital de España O sea Nosotros O por lo menos yo Donde vengo en Venezuela Un edificio antiguo Tenía 60 100 años Pero aquí En España Te puedes conseguir Edificios de 200 Catedrales De mil años O sea Cosa que de verdad Que te flipan la mente Y te hacen Como Razonar Verdad La inmensidad De la historia De España Que es muy extensa Y muy nutrida Tanto en hechos Como En tantas cosas distintas Y bueno gente Hemos llegado Al final del video Espero este video Les haya gustado Les haya informado Les haya servido Un poco Verdad Para ver Como son los churros Aquí en San Ginés Y que Juan Los degustara De verdad Como les vuelvo a decir Una experiencia Muy agradable Muy bonito El lugar Muy sabroso Los churros Muy delicioso El chocolate Espectacular Si están por aquí No olviden de visitar El local de San Ginés Así que pues nada gente Como siempre Cuídense Pórtense bien Y Hagan bien las vainas Chao Nos vemos Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.